Con el baile tengo una relación complicada, como digamos en Facebook. El punto es que sentir ese no sé qué, esa nota que como que te fluye y te hace mover todo. Puedo ser así el alma de la fiesta, pero así con una técnica, con una cosa, es como que voy a explorar ese lado por primera vez. Soy Viviana León, tengo 25 años y soy colombiana. Bailar es una parte fundamental de mi vida. Yo soy demasiado competitiva, trato como de marcar la diferencia. Siempre trabajo arduamente por lo que deseo y lo que quiero, lo consigo. ¡Bailemos! Mira, esta es derecha, esta es izquierda, pero a mí no funcionan las dos como izquierda, así que vas a tener bastante trabajo.